Amigos nuestros, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo les va con este frío intenso aquí en la capital, Ciudad Victoria? Estamos en la colonia Unidad Modelo, en la iglesia San Serapio. Ya están los preparativos de la fiesta. Ya inició. Ahorita está la misa. Al rato viene un gran baile, un gran baile con causa para venir a esta iglesia con la música de hermanos Quintana, Son Candela y además el grupo Consentido de Ciudad Victoria, Grupo Motivos. Ya saben, la iglesia San Serapio aquí en la colonia Modelo como año tras año se presentan estas agrupaciones y ya todo está listo para que llevarle a cabo este gran baile. Además celebrar las fiestas patronales de la iglesia San Serapio, la capilla San Serapio. Así es que la gente que está por ahí conectada con nosotros, muchas gracias. Recuerde, vamos a disfrutar la música de Son Candela, Grupo Motivos y hermanos Quintana. Vamos a ingresar un poquito, ya está la venta de antojitos mexicanos. Mañana habrá bailables, por la noche, el día de mañana estarán también las mañanitas y luego posteriormente está por ahí una danza y el jueves también hay danza para toda la gente aquí en la colonia Unidad Modelo. Vamos a ingresar a la iglesia, eh. Gracias. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, patria, celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el carne de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia peregrina por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, de tu Hijo, Felipe, abandonado Castro, y de todos los que adoran con tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José de los Apóstoles, San Josapá, y cuantos vivieron en tu amistad durante los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de recibir el cuerpo de Cristo, llegamos a la oración que nos enseñó, pidiendo a Dios que siga bendiciendo a nuestros obispos, reunidos esta semana en la ciudad de México. Padre nuestro, que nos pasan en el cielo, sanificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, con cambio de nosotros, perdonamos a los que nos peguen, no nos dejes caer en la tentación, y en el libro de nuestro Padre. Lívanos, Señor, de todos los males, y concedernos la paz a nuestro Padre, para que ayudezco, porque se limó de mis amistades. Bueno, es que yo soy un suredito ahí en la iglesia para que disfrutara un poquito lo que está viviendo aquí en la colonia de Unidad Modelo. La gente que está preguntando por ahí, estamos en la iglesia de San Serapio, acá en la colonia de Unidad Modelo, en la capilla de San Serapio. Los invitamos, véngase a bailar hoy la música de Hermanos Quintana, Son Candela, además la música de Grupo Motivos, directamente todos los grupos locales de Ciudad de Victoria que apoyan, apoyan esta noble causa. En la iglesia de San Serapio, acá en la colonia, en la colonia de Unidad Modelo, para la gente que está preguntando por ahí, muchas gracias. A ver, vamos a mandar saludos a la gente que está por ahí conectada, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias, dice por ahí, dice por ahí, vamos a ver, vamos a tratar de leerles, cabrón. Patricia Cunha, saludos, ¿cómo estás? Juan Correa, ya no está lloviendo, compadre, hace que toda la lluvia. Raúl Martínez Solvera, ¿dónde será? En la colonia de Unidad Modelo. Ángel, ¿dónde es? En la colonia de Unidad Modelo. En la colonia de Unidad Modelo. Jesús Mata, ¿en dónde es? Tengo que calentar el agua. Órale, compadre, para que te eches un baño, compadre, y te tumbes un poquito el tamo, compadre, porque ya hace frío. Jesús Mata, échate un buen baño. Luis González Herreras, ¿cómo estás? José Guadalupe González Herreras, es San Serapio, vamos a ir a disfrutar del fríecito. Sí, claro, compadre, y el baile de Grupo Motivos, son Candela y Hermanos Quintana. Dice por ahí, en el garcón, un rato llego a bailar con Motivos GPI. Dichangel, Chango, Parroquia, Parroquia, es la Parroquia, Capilla, San Serapio, eh. Capilla, San Serapio. Capilla, San Serapio. Por ahí, Manuel Díaz, quiero ir al baile. Órale, compadre, vente al baile. ¿Dónde es? En la Colonia, Unidad Modelo, Carla Cardiel. Mira, Pulguita, Azul Ruiz, ya hace el baile, jaja, para inflar. Vénganse a echarle un bailongo, eh. Y el que quiera echar, cheve, pues te hace todo su derecho, eh. Su suyo es la Colonia, Unidad Modelo. Así es, Castillo, Castillo, bonita, ¿cómo te va? Saludos. Leti, ¿dónde es? José Guadalupe González Herrera, carneros. ¿A qué hora inicia el bailongo, pa' ir? A ver, ya puse a calentar el lago. Órale, compadre, tú un beso el tamo, compadre, porque este frío está bueno, eh. Tú un beso el tamo, compadre. Patricia Piña, saludos. ¿Cómo estás, Danderos, Julián? No se cancela el evento, ni por ir... No, no, claro que no. Patricia Piña, Piña, ahí vamos, saludos. Alfonso García Hernández, saludos. ¿Cómo estás? David Díaz, saludos a la familia Cuellas, saludos especiales. Ok, a toda la gente que está por ahí conectada, muchas gracias. El baile no suspende, el baile es más estar bueno. El día de hoy aquí en la Colonia, Unidad Modelo, un baile a beneficio. A beneficio de La Capilla, San Serapio. Esto va a estar bueno. Va a iniciar un grupo, un grupo de esos que van iniciando aquí en Ciudad Victoria, que tienen poco tiempo y tienen todas las ganas, todo el entusiasmo de salir adelante y proyectar toda su música a través de los medios de comunicación, a través del periódico El Cinco. Ahorita voy a platicar con un chavo por ahí que se llama, creo, Enlace Cierreño. Vamos a ver si ahorita, compadre, van a iniciar, compadre. No tengas, compadre, volvete para acá, compadre. Invita a la raza, compadre. Vamos a iniciar ahorita, que comience el baile, vamos a abrirle al grupo Motivos. Aquí los esperamos para que se vengan todos. Vamos a la misa primero y luego a echar baile. Oye, compadre, Enlace Cierreño, ¿cuánto tiempo ya? Ya tenemos año y medio aproximadamente que empezamos y pues aquí andamos con todas las ganas. Así es que son ustedes, hermanos Quintana, son Candela y hermanos Quintana. Así es, Enlace Cierreño, Motivos, son Candela y los hermanos Quintana. Compadre, pues invita a la gente que se te quite el frío, compadre. Todos que se vengan, ya se está quitando el fríocito, ya lluvia no hay, así que vénganse todos a echar un baile un rato. Ahora, ahí está ya el baile, ahí está el escenario de Grupo Motivos o de hermanos Quintana. Esto se va a poner, bueno, ya recuerden, recuerden, hoy es el bailongo aquí, aquí en la frente de la iglesia Capilla San Serapio Mártir, aquí en la colonia Unidad Modelo. Emanuel Díaz es por el loxo de la subida, ¿no, compadre? Es un poco antes, adelante, dos cuadras de la primaria, licenciado Milo Portesila, adelantito, adelantito, saludo luego aquí en la iglesia, ¿eh? Soledito Bocanegra, saludos a todos ustedes que están por ahí conectados, muchas gracias. Ay, caray, ya me volteé la cámara, bueno, aquí estoy para que me vean, porque soy yo, ¿eh? No la quería voltear, pero ya la volteé, así es que ahora dejen porque traigo hasta los guantes, traigo un frillazo yo. Vamos a ver, este, hoy los invitamos, vengas aquí a traer una gorra de cadetes de mi amigo Homero Guerrero Jr. que me la regaló. Este, bueno, aquí estamos, ya no puedo ni hacer, ah, esta sí la traigo bien helada. Así es que ahí está la invitación a la gente que venga hoy a bailar aquí a la iglesia, a la iglesia Capilla San Serapio. Yo recuerdo la música de Hermanos Quintana, son Candela, en la de Cierreño, además la música de Grupo Motivos. Esto se va a poner bueno, se va a poner sensacional, ya hay venta de antojitos mexicanos, hay venta por ahí de elotes y demás, bueno, aquí, aquí en la colonia. ¿Qué está vendiendo, señora? Tamanes. ¿O me invita a la gente que venga a consumirles para el beneficio de la iglesia? Dale, lúquita. Lúquitos, lúquitos. No, si haga que San Serapio le habla, voltea para acá, oiga. Oiga, invita a la gente, la estoy grabando, la estoy grabando los tamales. Invite, voltea para acá, oiga, levante ese hombre, para que la vea a todos los familiares. Ándele, invita a la gente. Que se vengan a los tamales aquí a San Serapio. Están sabrosos. Están sabrosos. Enjojela a ella porque ella diga que... Oiga, a ver, oiga. Sí, tenemos a 60 la docena. Tan sabrosa, invita a la gente. Véngase aquí a la... La capilla San Serapio. Están tamalitos, taquitos, champurrados, bien calientitos, bien sabrosos. Oiga, ¿cuánto vale la docena para que venga a comprar la gente? A 60 pesos la docena. ¿De pollo? De pollito. Y hay unos de puerco a 15 pesos. Ay, nomás, qué bárbaro. A la gente que por ahí, que nos está viendo a través del periódico, el 5, vengase aquí a... Vengase aquí a disfrutar de los tamalitos para el beneficio de la iglesia. Está bueno este asunto, oiga. Va a haber cafecito, champurrado y demás. ¿Usted qué está vendiendo, oiga, chicharrones? ¿Qué está vendiendo? No quería salir, ahora va a salir, ya le dije. ¿Qué está vendiendo? No, nada de todo. ¿Eh? Estoy vendiendo de todo. ¿Invita a la gente, oiga? No, invita a la gente. Ay, no, miedo. ¿Quieres champurrados? Bueno, así es que, así es que. Ahí va, ahí va para allá. Ahí va para allá. Ahí va para allá, nomás que... Yo, ¿se me quedó la cámara? Sí. ¡Ay, hijo de eso! ¡Qué bárbaro! Oye, ¿qué es eso, amigo? Taquitos a vapor. ¡Hijo de eso! ¡Qué barbaridad tan bárbaro, hombre! ¡Qué bárbaro! Así es que, bueno, ahí está la invitación a la gente. Inviten los amigos que vengan a comprar. Que vengan a consumir. Que pasen a cenar, que no estén en la casa batallando temblando de frío. Que aquí se les quita con la bañada. Que se echen un baño, eh. No, hombre, para que se bañan aquí se van a poner, pero... ¡Ay, nomás! Así que, pues, ahí está la invitación. Aquí están los taquitos para que no estén batallando. Que aquí voy a cenar. Pásenme, mire. Esto es lo que tenemos. Y hasta van a querer más. En un rollito más vamos a hacer otro enlace. En un rollito más vamos a hacer otro enlace para que vean lo que estamos disfrutando aquí. Y vamos a probarlos, eh. Al rato vamos a probarlos. A ver, es cierto que están buenos los tacos. Y si no, no se los vamos a pagar, eh. Así es. Así es que vamos a probar el champurradito. Creo que hay por aquí. Aquí anda una señora echando un... Oye, ¿está bueno el champurrado o no? Excelente, muy sabroso. A poco sí. Apenas para el chiquitito. Te está cayendo. Oye, echaste un piquetito ahí o no? No, no, todavía no. Todavía no, está bueno. Oye, pues, a la gente que está por ahí conectada, muchas gracias. Oiga, ¿qué tal está el champurradito? ¿Está bueno? Muy bueno, muy bueno. A ver, a ver, un vasito para decirle a la gente que para que venga a comprarlo. Díselo. Ah, ok. Él es el bueno. A ver. Ándale. Ahorita, ahorita le doy el champurrado. Ahorita, pásamelo porque vamos a probarlo. A ver, es cierto que está muy bueno. Están anunciándole aquí a mi amigo que está muy bueno el champurrado, eh. Oiga, ya se acabó la misa. En unos momentos más inicia la música de Grupo Motivos. Y son Candela, hermanos Quintana y Enlace Sierraño. Se llaman así los chavos. Así es que ahorita voy a preguntar. Creo que va a haber una cantidad simbólica que van a cobrar el distintivo. Ahorita le digo qué cantidad van a cobrar, eh. Para que la gente por aquí ande. Venga. Vamos a ver, oiga. Ya no quería hablar. Ahora está me está regalando un champurradito. Miren nada más. Qué bárbaro. Ahorita lo voy a pagar. A ver, vamos a probarlo. Ya está pagado. Ay, hijo de eso. Qué bárbaro. No, hombre. Así, esto sí. Está muy rico el champurradito. Está bueno. Es que ya saben. Recuerden. Estamos en la Colonia Unidad Modelo. La mejor colonia de toda Ciudad Victoria. La número uno. La Colonia Unidad Modelo, eh. Donde se dan pura gente hermosa, pura gente guapa en la Colonia Modelo, hijo de eso. Aquí somos nosotros, eh. Es voluntario lo que quieran dar. La bailada es lo que quieran dar. Oh, hijo de eso. Qué bárbaro. A ver, mis amigos, que les gusta el baile. La bailada es voluntaria. Quien quiera lo que quieran aportar, eh. De 50 pesos para arriba. No hacen tanta caña. No van a quedar de dar 20 pesos o 10 pesos, amigos, eh. De 50 pesos para arriba. A la gente que venga a bailar el día de hoy aquí a este lugar. 50 pesos para arriba. Dicen que es voluntario. A beneficio de la capilla. A beneficio de la capilla. Dicen que es voluntario lo que quieran dar. Pero bueno, no creo que seamos tan tacaños y no dar 50 pesos de partido para bailada, eh. Así es que, pues ahí está la invitación. Ya está llegando la raza de Lace Cierreño. Y al ratito la música. La música son Candela, Hermanos Quintana y Grupo Motivos. Ahí está la invitación. En un rato más nos conectamos de nuevo en vivo. Para que disfrute, disfrute de este espectáculo musical. Que se llevará a cabo aquí en la mejor colonia de Ciudad Victoria de todo Tamaulipo. Es la Colonia Unidad Modelo. Bucapilla San Serapio Martín. Ahí los invitamos hoy. Véngase a bailar. Al rato nos conectamos de nuevo, eh. Es que puedo cortar.